Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera de las ponencias de esta jornada. Con nosotros tenemos a Linda Castañeda, que es pedagoga por la Universidad de Núcia y doctora en Tecnología Educativa por la Universidad de la Isla Paliaria. Es profesora, me imagino que conocida por muchos de los que estáis aquí, porque es profesora también del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de aquí, de la Universidad de Murcia. Se ha formado en el tema de nuevas tecnologías durante mucho tiempo y a su vez ha formado, bueno, pues ya alguna que otra generación de profesores en el ámbito de las nuevas tecnologías, tanto maestros como pedagogos, como educadores sociales. Es miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. Grupo de Investigación que mantiene una estrecha relación precisamente con la Consejería de Educación, Cultura y Universidades en el desarrollo de diferentes proyectos que se han llevado a cabo y se están llevando ahora mismo en marcha. También trabaja en aspectos de la investigación en tecnología de la educación, desde el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa, siempre desde la orilla más cercana de la educación, en el ámbito, lógicamente, puramente educativo. Actualmente trabaja en proyectos de investigación, centrados en entornos personales de aprendizaje, competencias en el uso de la acción en la docencia, especialmente en primaria, secretaria, formación profesional, innovación docente también en la educación superior, redes sociales, impacto en la sociedad, uso en joven y utilización de modelos de docentes formales y no formales, etc. Es autora también de diferentes y numerosas comunicaciones relacionadas con el ámbito de la tecnología educativa y ha participado en muchos congresos y, bueno, pues, digamos que ha recorrido parte de España y también fuera, en el extranjero, pues con sus ponencias y sus comunicaciones acerca de la tecnología. Bueno, podemos decir que tenemos la suerte de tener aquí esta tarde, pues, una de las primeras autoridades que tenemos en España en el ámbito de la tecnología educativa, por lo cual, aquí nos podemos sentir autoresos del tema. Esta tarde, bueno, pues, viene a desarrollar una ponencia de también, digamos, título sugerente, que es Catalejos educativos, tecnología de hoy para aprender y enseñar más allá. Bueno, sin más dilación, dejarla ya con su intervención y cuando quiera. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Es lo que tiene tener un compañero del departamento que te presenta. Entonces, cuenta maravillas y maravillas. Espero, de verdad, que no sintáis decepcionados por lo que viene a continuación, que soy yo, simplemente. Con vuestro permiso, yo me voy a poner de pie, voy a coger el micro, Julio Iglesias, el micro de que me puedo mover, porque si no, aquí detrás me siento un poco lejos, más lejos de vosotros. Con permiso. Muy buenas tardes. ¿Me oís bien? ¿Los de atrás? Por favor, ponen cara de izquierda, ¿no? ¿La verdad? Bien, está. Muy buenas tardes. Yo soy Linda Castañeda. Como bien, como más que bien me ha presentado Carlos, muchísimas gracias. Lo primero que tengo que hacer es agradeceros a todos vosotros los que habéis tenido la deferencia de invitarme a estas jornadas. Es impresionante pensar en que vas a intervenir en las décimas jornadas de altas capacidades. Eso significa que lleváis al menos diez años. Decía la señora directora general que mostrando lo que hace la consejería, la consejería al final, la institución, no es nada más ni nada menos que la suma de las partes de la gente que hace eso. Entonces, lo que lleváis diez años haciendo aquí es mostrando lo que hace la gente que se dedica específicamente al ámbito de las altas capacidades en la región de Murcia por nuestros estudiantes. Yo tengo que empezar esta conferencia, este charla con vosotros, pidiendo disculpas. A mí me enseñaron cuando empecé, me dijeron, nunca empieces una conferencia pidiendo disculpas, pero en este caso es obligado. Hace poco tuve que empezar otra también pidiendo disculpas y eso también es obligado. En primer lugar, os cuento. Lo primero que quería, bueno, aparte de agradeceros que estéis aquí un lunes a las cinco y cuarto con la que cae ahí fuera, es verdad que aquí hay fresquito, pero en la cafetería también hay fresquito y que no estéis en la cafetería si no estáis aquí, dice no solo mucho de vuestra buena exposición, sino del compromiso profesional que tenéis. Y eso, como profesional de la educación, porque yo también me dedico a dar clases, yo de clase a los de la universidad, que los adultos, algunos, otros preadultos, otros adolescentes, otros adolescentes sin más, otros adolescentes con padres, yo también me dedico a la educación y como profesional de la educación tengo que decir que es un orgullo saber que la gente de mi región, la gente de la región de Murcia, trabaja así y se compromete así. Y ver a los maestros en danza a estas horas, cuando ya ha acabado más o menos el curso, hemos entregado notas, hemos hecho evaluaciones y demás, es un placer y se siente una unión grada. Y en segundo lugar, quería dar las gracias como madre. Yo soy madre en beta, todavía tengo una nana primita, y para mí es un gusto saber que hay ese tipo de profesionales con los que me voy a encontrar, con los que ella se va a encontrar y que son como vosotros. Y es un gusto, muchas gracias. Decía que os tenía que pedir disculpas porque hoy yo soy juego de local y de visitante, aunque lo de las metáforas de fútbol esté un poco resentido estos días. Yo hoy soy local, yo soy alumna de la Universidad de Murcia, fui alumna de la Universidad de Murcia, como veis, yo nací en Bogotá, hace muchos años, pero yo soy murciambiana de adopción. Yo estoy en Murcia y soy muy murcianica para muchas cosas. Uno es donde pasa. Yo soy muy murciana, pero estoy en la Universidad de Murcia y es un placer hablar en casa. Da mucho gusto encontrarse con gente a la que a lo mejor le has dado clase o que han estado en su facultad que comparten esa historia contínua. Pero soy visitana. ¿Por qué? Porque yo no soy especialista en altas capacidades. De hecho, aquí estoy como un pez fuera del agua. Yo me dedico a la investigación en tecnología educativa. Con lo cual, yo me dedico específicamente a analizar cómo funcionan, cómo se pueden trabajar, con todos esos nuevos cacharros que han invadido nuestras vidas y las de nuestros alumnos y las de nuestras familias, cómo se puede aprovechar y sacar todo su potencial para nuestros alumnos. Y vienen llegando caras conocidas. En segundo lugar, eso, ser visitante con vosotros. Así que me disculparéis. Hubo un tiempo en el que estuve muy interesada durante la carrera de las altas capacidades y leía durante este último tiempo, desde que me invitasteis he estado leyendo. Pero desde luego es un campo absolutamente fascinante que a mí, sin duda, me sobrepasa y que se sale desde luego de mi campo de investigación. Pero me han pedido a Feminera hablaros hoy de tecnologías. Y la idea de escribir lo de los catalejos tenía que ver con que más que el catalejo en sí mismo, el catalejo es una tecnología que a mí me gusta mucho porque es una tecnología que te ayuda a ver más allá, te ayuda a ver a lo lejos, pero te ayuda a ver a lo lejos algo para donde vas habitualmente. Los catalejos se usan para ver hacia donde vas. Y yo creo que muchos de vosotros ya estáis llegando, otros estáis empezando el camino, otros empezarán el camino después que vosotros, pero en cualquier caso hay que tener claro para dónde vamos o qué es lo que pretendemos. No voy a decir. Vosotros os dedicáis básicamente, y sin entrar en mayores detalles, a trabajar con gente con mucho talento. No quiere decir que la otra gente no tenga talento, es evidente, pero quiere decir que trabajéis con gente con un talento especial y que ese talento especial requiere una respuesta especial. No en vano vosotros os dedicáis a esa respuesta. Pero nos dedicamos a un tipo de talento que no es igual ni es el mismo. Y encima se encuentra en un contexto tremendamente complejo. El contexto de la diversidad. La diversidad de un aula, de las aulas, de las escuelas públicas, en las que no es que tengamos diferenciado, muy diferenciado, al contrario, nos encontramos con mucha diversidad de alumnos que tienen algunos especial talento, otros tienen necesidades de alumnos especiales, otros están dentro de lo que llamamos la norma, pero al final ninguno es solo, es el mismo uniforme de otro. Y eso es tremendamente complejo. Y mirarlo desde el punto de vista de las tecnologías tiene su complicación. ¿De qué vamos a hablar? ¿De cómo las tecnologías se funden, ayudan, embeben todo lo que es la educación? ¿Y eso cómo? ¿A qué me refiero? ¿A esto? No, si venís buscando a alguien que os hable de libros de texto digital, no os haré. Porque para ese viaje creo que no nos hacen falta nuevas asociaciones. Si vamos a buscar un viaje, es un viaje distinto. Es una perspectiva diferente en la que veamos en las TIC una oportunidad real de cambiar las bases y los fundamentos de lo que hacemos en clase, de lo que hacen nuestros alumnos, respondiendo a las necesidades básicas que nuestros alumnos nos plantean, las necesidades de esa gente con talento. Necesidades que pasan por muchas cosas, pero vamos a ver cómo esas TIC podrían ayudar a esa gente con talento. Y en concreto, cuando hablamos de esas TIC, hablamos de la U2.0. ¿Hay alguna posibilidad de apagar las luces de aquí del escenario para que veáis un poco mejor la presentación? ¿Por qué? Porque creo que os deslumbra un poco, ¿verdad? Con tal de que no durmáis y si os dormís no ronquéis. Vale. Veía, leía de algunas cosas que estaba leyendo de superdotación y veía que probablemente las cuatro grandes campos en donde mayor incidencia tenéis que hacer a la hora de trabajar con alumnos en general, con alumnos de altas capacidades, tiene que ver con su contexto, básicamente motivación intrínseca e extrínseca, la comunicación, los procesos de comunicación que llevan a cabo sus estudiantes, su personalidad, que además oía una conferencia de la profesora María Dolores Prieto de aquí de la Universidad de Murcia, que hace poco decía que en los estudios de personalidad de los alumnos con altas capacidades de la región de Murcia, la verdad es que los resultados eran bastante buenos, pero no obstante es una de esas grandes líneas para trabajar y por supuesto el autoconocimiento. ¿Y cómo a todo eso podrían contribuir de una forma u otra a las TIC? Básicamente creo que tendríamos que hablar de las TIC como herramientas que nos ayudan a mejorar en tres aspectos fundamentales. El aspecto de la visualización, el aspecto de la democratización del aprendizaje y el aspecto del aprender juntos, además no por partes. Visualización. Si algo sabemos hoy de la investigación educativa y de la investigación en medios más que antes, es que el aprendizaje multimodal, ya vemos ese aprendizaje o la información en carácter multimodal, texto con imágenes fijas o en movimiento, nos permiten que el alumnado tenga un mayor compromiso con su aprendizaje. Y el compromiso con el aprendizaje del alumno es vital. Es vital en términos de motivación y demás cosas. Pero somos, no ellos, nosotros. A veces hablamos de ellos como si ellos fueran la generación que hubiera aparecido en la Tierra y todos estudiáramos aquí con unos textos enormes, unos libras... No, no. Antes nosotros también vivimos la revolución de la televisión. ¿Cuántos de vosotros recuerdan su casa sin televisión? Ninguno. ¿Sí? Venga, no seáis tímidos. Manos arriba. Sin televisión. Bueno, hay algunos, pero sois una pequeñísima minoría. En realidad, todos hemos tenido tele en casa desde hace bastante tiempo. Y eso hace que aunque no sea algo con lo que estemos, que no usamos tan bien como nos gustaría, eso lo veremos más adelante, es un lenguaje que nos ha ido llegando y nos ha enbebido. Casi todo lo que vemos es multimodal. Casi toda la información que consumimos es multimodal. Cuando hablamos de esto, me voy a perdir, perdón, de nuevo por esta diapositiva. Algunas cosas que ya sabemos de la investigación. Sabemos, ya lo sabemos, que se aprende, que los alumnos aprenden más con imágenes y texto que solo con imágenes o solo con texto. Cuando los textos y las imágenes están integrados físicamente y cronológicamente, aprendemos más cuando se excluyen las imágenes excesivamente superfluas. Cuando hacemos imágenes que doten de contenido, que agreguen contenido, aprendemos más. Y aprenden más cuando le agregamos una explicación de viva voz a una imagen. Si yo os dejara que leyerais esta diapositiva a vuestro alguien, pues la mandase a casa para que os la leáis. Es uno de los caballos de batalla típicos de cualquier curso de presentaciones. Por Dios, no escriba todo el texto para que sus alumnos se lo leen después. ¿Se lo leerán después o no? Pero pasarán de lo que le tengas que contar. ¿Para qué te voy a oír? Si me vas a contar lo mismo que pone ahí. Ya me lo leeré. ¿O no? Y cuando la complejidad del material que estamos trabajando es mayor, se hace imprescindible la manipulación. Y en todo eso las tecnologías tienen mucho que decir. Tanto por las posibilidades multimedia de las tecnologías de la información y de la comunicación, que ya sabéis que casi todo lo que manejamos en Internet es por definición multimodal, como de las posibilidades de manipulación que nos ofrecen algunas tecnologías. Uno de los grandes hitos que ha cambiado la forma en la que percibimos la realidad de las TIC en nuestras aulas es seguramente la invasión de los móviles. ¿Cuántos de los que estáis aquí no tenéis un nombre? Por favor. Manos arriba. Venga, no seáis tímidos. Aquí. Recordad que siempre cuando uno se pone ahí se convierte en alumno. Y cuando le hacen una pregunta empiezan. De pronto lo que estás escribiendo se vuelve mágico. A ver. No hay un ánimo sin móvil. ¿Y alguien sin un móvil que no haga fotos? ¿Con un móvil que no haga fotos, por favor? ¿Que solo llame? ¿Quién es el móvil que solo llame? ¿No hace fotos? ¿Seguro que no hace fotos o que tú no lo usas para hacer fotos? No hace fotos. Tenemos uno con un móvil que no hace fotos. Yo hace tiempo que no veo un móvil que no hace fotos. Un móvil que... Señoras y señores, un móvil que no hace fotos. Lo cierto es que todos los demás lleváis encima... ¿Cuántos de vosotros no tenéis un móvil que aguante? No que lo tengáis activado, no. Que aguante WhatsApp. ¿A partir de hoy? ¿Otro que no le aguante el WhatsApp? ¿Otro? Minorías. Muy minorías. Minorías. Vale. Cuidado. Solo estamos intentando ver una cuestión de forma muy rápida, una cuestión estadística. ¿En vuestras aulas me habéis preguntado? ¿Cuántos de vuestros estudiantes, profes de IES sobre todo, cuántos de vuestros estudiantes tienen un móvil que no haga simulaciones? No, ¿cuántos de vuestros alumnos tienen un móvil que no se conectó al WhatsApp? Es que si no, no lo tiene. Es que si no, no lo tiene. Ese aparato ha supuesto una revolución de unas características espectaculares y de unas dimensiones que nos superan en muchos casos. Yo recuerdo en el año 2007 yo fui a un congreso. Año 2007. Ahora parece... Cuando dice 2007 parece que fue ayer, pero cuando lo piensas en términos de cómo ha cambiado la tecnología desde entonces es brutal. O sea, en ese momento todos llegábamos móviles como el tuyo, de los que hacía... A lo mejor alguno tenía uno que hacía fotos y a lo mejor hacía fotos. Y... Pero había mucho MP3 y mucho MP4 en el año. Y entonces un profe de la Universidad de Londres, del King's College... No, la verdad es que no lo recuerdo ahora mismo, pero un profe de la Universidad de Londres decía, es el momento de empezar a hacer microcontenidos. De hacer vídeos que les quepan a nuestros estudiantes en el MP4 para que lo puedan llevar encima. Y si les apetece lo puedan ver. Y aquello se montó. Los otros le empezaron a... No, ¿qué dices? Y uno levantó la mano y dijo, un móvil jamás tendrá la calidad para que tengamos necesidad de mirar un vídeo en el móvil. No sé dónde está ese señor ahora mismo. Pero en aquel momento, la gracia, lo importante de aquel momento, aparte de la ocurrencia de sentenciar algo así. Cuidado con lo que sentenciamos. Yo tengo que tener mil cuidados porque sentencio todo el rato. Es que el profesor le contestó, que el profe de la Universidad de Londres le dijo, mira, podemos elegir que no, que efectivamente tiene muy mala calidad, que no merece la pena. Podemos decidir que efectivamente no, que nuestros estudiantes nunca lo verán. Pero lo cierto es que es nuestra decisión. Si queremos que eso sea territorio comanche y que ellos hagan lo que quieran con el MP4 y que nunca jamás se les ocurra consumir ni medio segundo de contenido relacionado con nuestras asignaturas, o que alguno que pase por allí decida bajarse ese contenido y verlo. Y a lo mejor a ese le supone una gran diferencia. Hoy en día ya ni nos planteamos la posibilidad de hacer contenidos multimedia en el móvil. Mis estudiantes quieren que todo se pueda ver en el móvil. Y si lo subes en alguna cosa que no se vea en el móvil, te dicen algo. Por favor, súbelo a YouTube, que yo no pueda ver. El móvil ha cambiado y ha revolucionado la forma en la que tendemos las TIC en el aula. Las TIC en casi todas partes, pero las TIC en el aula sobre todo. No solo desde nuestros estudiantes. Mirad, vosotros, a ver, esto es la misa para los que van a misa. Vosotros sois los motivados, los que queréis hacer cosas, los que estáis por las altas capacidades. Después tenéis en vuestros centros lo que tenéis. El que tenga un centro muy motivado, un centro muy motivado. El que tenga un centro más escéptico, más escéptico. Pero lo cierto es que con vuestros compañeros pasa lo mismo. Aquellos profes que decían, no, no, a mí dame un cursillo de todo lo que pueda ser. Porque yo no, yo es que a mí las tecnologías se me dan fatal. Cuando le preguntan si tú tienes WhatsApp, te dicen, ah, sí, sí, te pongo en el grupo. No, no, espérate. En el mismo sitio donde has hecho el curso de WhatsApp, puedes hacer el curso de cómo se hace un blog. Tiene más o menos el mismo índice de dificultad. De hecho, a mí me cuesta el base. Pero el no lo menos, porque además está en castellano, la explicación es bastante sencilla. Es cuestión de poder y de querer y de tener un poquito de inquietud y de ver la necesidad. Estamos hablando también de que nuestros estudiantes no solo tienen móviles. También hubo un tiempo, ahora, por alguna razón, antes de las comuniones, hasta hace un par de años, regalo estrella era la DS, la PSP. Y ahora, ¿cuál es el regalo estrella de las comuniones? La tabla. Las familias que tienen mucho dinero, pues viene la tita y regala la tabla. La familia que tiene menos recursos, pues se reúnen todos los titos y regalan una tabla más barata. Pero lo cierto es que tabla la ha caído. Y la mayoría de nuestros pequeños, de la comunión, que tienen nueve años, diez, ocho, tienen su tabla. Y estamos proscribiendo ese tipo de artilugios de nuestras clases. ¿Por qué? Porque no los aprovechamos. Deberíamos tener en cuenta que no, deberíamos ver en las tecnologías la oportunidad que se forman. Para ellos, para vosotros, para todos nosotros. Cuando hablamos de esos niños, claro, entra en juego el famoso... ¿Suena lo de nativos digitales? ¿Sí? Vale, yo cada vez que pienso en un nativo... Os he dicho que soy colombiana, ¿verdad? Nací en Bogotá. Pero cada vez que pienso en un nativo, pienso en eso. Cuando hablamos de nativos digitales, hablamos de gente que efectivamente ha nacido en un contexto en el que las tecnologías estaban más o menos desarrolladas. Es en el que los dispositivos móviles no eran algo nuevo, no fue algo que salió en la tele. Yo recuerdo cuando salían en las películas americanas, que de pronto el de IBEX... Bueno, el superajar de 86 tenía uno en el zapato, pero había otros detectives que tenían un teléfono móvil y era muar. Era algo extraordinario. Los alumnos que tenemos hoy en día han nacido en un entorno enriquecido de tecnologías. Pero eso, aparte de darte carta de nacimiento, ¿significa algo? La verdad es que estos, nuestros nativos, son nativos que están muy enredados en tecnologías. Efectivamente, tienen guasos, no saben quedar de otra forma. Efectivamente, el YouTube es su buscador más utilizado, por encima de tu bebé. Hoy en día, cualquier niño y adulto, cuando quiere hacerse algo, desde el moño del calcetín, pasando por el... Perdona, señores, que haga estos ejemplos, pero es que yo doy clase en la facultad de educación. El 95% de mis estudiantes son chicas. Y entonces, desde el moño del calcetín hasta el agupado de los ojos, ¿dónde lo buscan? En el YouTube. En YouTube. Chicos, hay que hacer, no sé qué lindo, voy a buscar un tutorial. ¿En dónde? En el YouTube. Ahí no se plantean leerse las instrucciones de nada. De hecho, ya hay vídeos, hay una serie de vídeos, no sé si habéis visto algunos, de cómo la gente desenvuelve las cosas. Se compran, me he comprado un móvil de no sé qué generación, una cámara de fotos de no sé qué, entonces es un vídeo de cómo la he abierto. La he abierto y me he encontrado en el interior de la caja, hay esto y hay aquello y el más allá, y me funciona la primera o no me funciona. Y hay gente que se lo mira, a ver si se lo compra o no, oye, si la caja me viene, uh, es que viene con un escucho buenísimo. Vale, pues cómprate. Bien. Pero esos son nuestros nativos enredados. Pero lo cierto es que estos nativos no están todo lo preparados que nos gustaría, o no por su naturaleza nativa están preparados para hacer un montón de cosas que ese entorno multimedia y de visualización les exige. Como por ejemplo, consumir críticamente toda la información en multimedia que les lleve. Ni nosotros lo estamos. De hecho, sois conscientes, creo que somos conscientes de que hay mucha gente, y no estamos hablando de jovencillos, para lo que sale en la tele es verdad. Si Matías lo ha dicho, es que lo han dicho en la tele. Es que María Teresa dijo el otro día que... Y eso va... Eso es verdad. Estos son los típicos ejemplos de cambios radicales que se hacen a punta de máquina de la publicidad. Para el consumo de publicidad. El otro día mis estudiantes... Y con eso tenemos que trabajar. Con eso, en eso, en torno a eso, se pueden hacer trabajos muy interesantes con los estudiantes y con las TIC, por supuesto. Os pongo un ejemplo de algún... Esto es una unidad didáctica que han hecho mis alumnos de este año. Un par de alumnos de este año. Sobre consumo de publicidad sobre alimentación. Entonces, os cuento un poco lo que ellos han hecho y un poco cómo lo hemos hecho nosotros. Lo que tenían que hacer los estudiantes era, utilizando la herramienta de SATAC, que tiene dos casas al final, hacían una página web muy, 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 muy sencillita en la que presentaban la actividad didáctica. Esto está todo colgado. Si lo necesitáis, si os apetece, si queréis echar un vistazo por si os da alguna idea de una pista, no lo da. Después le pedían a sus estudiantes que hicieran un Pinterest. ¿Sabéis qué es Pinterest? Bueno, Pinterest es un tablón en el que tú puedes pegar con una analogía los tablones de corcho, imágenes o contenidos a partir de sus imágenes, en el que iban pegando imágenes sobre publicidad que dieran lugar al engaño. Estamos hablando del engaño sobre lo saludable o no, que es la calidad didáctica, en concreto. Y con eso además le quedaron los estudiantes que hicieron un stop motion en el cual los estudiantes viergan una visión más aproximada a la realidad de lo que era la publicidad que estaban viendo. Todo esto se puede hacer y todo esto hace parte de, tanto de la alfabetización de los estudiantes, como del aprovechamiento de esos alumnos con grandes talentos, pero a los que les hace falta también esa formación para el consumo crítico de los medios y el consumo crítico de toda esa información multimedia que les llega. Además, esos nativos que están enredados necesitan empezar a pensar crítica y creativamente con imágenes. Uno de los grandes caballos de batalla de las personas que trabajan en el artista profesionales es la creatividad. Y sin duda, el tratar de pensar sobre la información que se nos ofrece en imágenes, en el mundo real, es un ejercicio tremendamente interesante. Por ejemplo, en clases hemos estado haciendo un análisis de las proyecciones geográficas. No sé si os suena. Básicamente, la proyección geográfica que ha sido tradicionalmente utilizada por todo el mundo es Mercato, una proyección en la cual toda Europa está en el centro del dibujito y además aparece bastante más grande de lo que es. Porque Catorla es un señor que era alemán y la hizo durante tiempos de colonia. Ver que el mundo en realidad no es así de grande y que África es bastante más grande. Y que Inglaterra es bastante más chiquitita y demás, nos ayuda a hacer análisis creativos de la situación política, del análisis político, de la visión que tienen unos países respecto de otros, de incluso la visión cultural que se puede hacer desde una perspectiva u otra. Y esto tiene que ver con tecnología, por supuesto, pero también tiene que ver con creatividad. Tiene que ver con hasta qué punto el análisis que estamos haciendo, lo que hacen nuestros estudiantes puede dar más o menos de sí. Estamos hablando que a partir de un punto de inflexión, un punto de interés como es este caso, podemos ir mucho más allá, tanto en la interpretación, podemos ir pasito corto con nuestros estudiantes. Entonces, decía la consejera, nuestra consejera, que ahora todos los centros van a ser centros de altas capacidades. Eso tiene una complejidad extraordinaria. No sé yo quién entre a valorar la complejidad y cómo se aborda esa complejidad desde las instituciones. Pero lo cierto es que eso hará que tengamos que programar y pensar en el currículum, tanto para el que da un pasito, como para el que viene un pasito detrás, como para el que va diez pasos delante. Y para eso, pensar en planteamientos creativos que vean mucho más allá del uso evidente de las cosas, creo que tiene que ser un básico, no todo. Hay una página web. Yo, aparte de iros contando cosas metodológicas, yo creo que son de largo alcance, me gustaría iros dejando alguna amiguita sobre cosas y cómo las usamos. Existe un sitio que se llama GapMinder. El GapMinder.org es un sitio que te ofrece estadísticas del mundo con imágenes. Gráficos, estadísticos sobre el mundo. Y lo que se suele hacer, y muchos maestros lo están haciendo, algunos maestros en primaria y secundaria lo están haciendo y en universidad, es ofrecer un determinado gráfico, plantear unos básicos de análisis para los estudiantes y después que de ahí se deriven otro tipo de análisis, más o menos importantes, más o menos guiados, dependiendo de las necesidades de los alumnos uno a uno dentro del aula. Pero aparte de analizar las imágenes que se nos dan, es vital que nuestros estudiantes empiecen a aprender a comunicar con imágenes. Y que nosotros mismos nos deseamos a comunicar con imágenes. Esto, con mis estudiantes, hay un tema que se llama, bueno, hay una actividad que nosotros llamamos el lado oscuro de libros de texto. Y entonces, mis estudiantes pueden hacer una fábula, pueden hacer una línea de tweets, pueden hacer un discurso, pueden hacer una... Ah, y pueden hacer una infografía. Y esta es la infografía que hicieron una de mis estudiantes sobre cuál es el lado oscuro de los libros de texto. Claro, me vais a decir, claro, estos son los estudios que son de la universidad, son de primer, de primer trimestre. O sea, que tampoco están tan lejos de los vuestros, al menos de los que estáis en el IES. No, cuando pasan a la universidad no les cambian el cerebro, ni les hacen los chiquioma. Nosotros igual se nos desgastamos un poco peor. Pero son los mismos, son ellos mismos. Infografías. ¿Herramientas para hacer infografías? Niños. ¿Grantes? 40. Hay un montón. El Infogram o el PictoChart. Con el PictoChart, esta es otra infografía hecha por un estudiante de nuestra facultad. Que hablaba sobre globalización, mundialización. Pedirles a los estudiantes que al final interpreten una realidad a partir de imágenes. Eso les ayuda a entenderlo. Este es uno de los ejercicios que hacemos. Este es el de una profe de la Universidad de Baleares. Que hace un ejercicio con los estudiantes de Magisterio de Primero también. De analizar cómo es su pleno. Después hablaremos de qué es eso de los plenos. Ahora lo hablaremos de nosotros. Y con mis estudiantes, pues intentar pensar en imágenes. ¿Cómo lo veis? ¿Cuáles son las imágenes? Y de esas imágenes, por ejemplo, esto está hecho con Zingling. Con Zingling lo que hacemos es coger una imagen y ponerle etiquetas sobre esa imagen. De manera que una imagen nos ayude a explicar una determinada realidad. Aquí hacemos dos pasos. El paso de pensamiento, de pensar de lo que creemos a lo que entendemos que es. Y de lo que entendemos que es a cómo una metáfora visual podría representarlo. Es el caso de la cámara de fotos, que representaría el FLE, el FLE de Fernando, el que más tortosa. Y de ahí, esa imagen, cómo representa cada una de las partes que hemos realizado. Y si se pueden hacer, pues millones de variaciones. Otras representaciones en mapas mentales, en mapas conceptuales. Pero al final se trata de dar a los nativos de esos medios, a los que han nacido con esos medios, la oportunidad de formarse críticamente y de sacar el mayor provecho posible de esos medios. Por otro lado, teníamos, había tres elementos, ¿os acordáis? Visualización, democratización del aprendizaje. Si de algo somos, deberíamos ser muy conscientes, es que ese acto casi instintivo de buscar en el YouTube el tutorial que me diga cómo hacerme el moño de calcetín, hace que nuestros estudiantes sean conscientes y que nosotros seamos cada vez más conscientes de que la internet de trabajo es un sitio donde solo se lee. En internet no solo se lee, en internet se cuenta y cada vez no cuenta lo que le da la gana. Hubo un día, hace mucho tiempo, que nos formábamos con una fuente de información que además la considerábamos de altísimo nivel de confianza, era nuestro profesor, o el libro de texto. Y él, tenía la verdad, yo me estudiaba el libro porque en el libro estaba la verdad. ¿Qué ha pasado con la web 2.0? La web 2.0 nos ha permitido de forma muy sencilla crear, publicar, compartir y difundir piezas de información a mucha gente que no tiene ni idea del lenguaje HTML, ni que tiene ni idea de cómo programar en PHP, ni que interesa, ni que importa nada más. ¿Alguno de vosotros tiene un blog? Levantad la mano, blogueros, por favor. Ahí está, blogueros para el mundo, un montón de blogueros. Vale, ¿cuántos de vosotros tenéis conocimiento del lenguaje HTML? ¿Seréis capaces de ver? Ahí está. Y todos los demás, como habéis publicado para el mundo mundial, siguiendo las instrucciones, crear una entrada, clic, a que sea roto, le vuelvo a dar, des clic. Con esa facilidad, con esa apropiación del medio, el medio es vuestro. Ahora podéis poner lo que os dé la gana a vosotros y todo lo que esté conectado. Voy a poner lo que le dé la gana. Eso hace que en la diapositiva anterior, en ese momento de explosión de la información, que esa fuente de información única, que era de nuestra absoluta confianza, de pronto deje de estar en un solo sitio y esté por ahí, dispersa. ¿Cuál es la fiabilidad? Ahora estaréis... Comentadlo, chucho. Es que la fiabilidad de tener esa información que está en internet... ¿De verdad la de los libros era tan fiabilidad como les imaginamos? De que en este año tenía la firma, la verdad, la firma en Libia. Desde ese punto de vista, tampoco ha cambiado tanto. Lo que pasa es que ahora es global, es el bestia, es muchos trocitos distintos. Unos en audio, otros en vídeo, otros en texto, que vienen de muchas partes. Y además es impresionante como alguien que no tiene la autoridad certificada para hacer determinadas cosas, puede sorprendernos con la calidad del contenido que hacen. Niños de colegios de España, hay un montón, unos cuantos coles tienen programas específicos, pero deberíais pasearos por el YouTube. Cada vez cuando se os configure la pizarra digital interactiva, hay vídeos de alumnos de 12 años que han hecho vídeos de cómo calibrar la pizarra interactiva de clase. Y son absolutamente clarificadores. ¿Por qué? Porque no se van con tonterías, no intentan mostrar que no mucho que saben. Si no intentan decir que mira, entonces el profesor lo pega aquí, 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 aquí. Y no es una autoridad, ni el señor tiene el certificado de no sé qué, ni es profesor de la universidad de no sé dónde, ni es doctor por no sé qué. Es un alumno. Pero crea contenidos de calidad. ¿Por qué no creamos más contenidos de calidad de nuestros estudiantes? ¿Pueden crear contenidos de calidad? Claro que sí. ¿Vosotros qué tenéis a esos talentos a vuestro alrededor? ¿No creéis que esos talentos, no solo ellos, pero ellos especialmente, podrían crear una cantidad de contenido brutal, extraordinario, que podría ser de gran uso para ellos y para otros como ellos, o para vuestros colegas, o para otros niños, o para otros profes, o simplemente ayudarles a profundizar en esa inteligencia concreta que un talento, en caso de un niño talentoso, pudiera tener o para desarrollar? Si lo pensamos así, si dejamos de pensar en que el conocimiento está ahí fuera como una amenaza y lo empezamos a ver como una oportunidad de participación de nuestra gente, de nuestros estudiantes y de nosotros mismos, empezaremos a darnos cuenta que efectivamente el conocimiento está ahí fuera. El señor William Richardson, que ha escrito un libro muy interesante sobre currículum en el siglo XXI, no está traducido, pero es muy interesante. Si a alguien le interesa, me escribe y yo le mando la referencia del libro. Se sorprendía porque hubo un vídeo, hay un vídeo en el ámbito anglosajón, que es un niño de 12 años intentando enseñarle cómo hacer fuego a su madre. Intenta hacer un vídeo de cómo hacer fuego y no lo sabe hacer. Lo que intenta es que en los comentarios la gente le vaya diciendo ¡Ay, pues haz no sé qué! Y efectivamente la gente le va diciendo ¡No, tienes que coger palitos de más corto! ¡No, ahora tienes que soplar, pero un poco más abajo! ¡No, estás usando un algodón que está mojado, entonces no puede ser! Y al final termina siendo fuego. El vídeo de ese niño no es sólo una lección de creación de materia, sino una lección de búsqueda de cómo aprender algo aprovechándome de las oportunidades reales que me da Internet de participación con otros. El consumo de vídeos es una fuente de conocimiento, digamos de información. Es una fuente de información espectacular. ¿Os suena la palabra MOOC? ¿MOOC? Vale. ¿En cuál es la base de los MOOCs? ¿O cuál es la base del Flip Classroom, del que también seguro que habéis oído hablar? El consumo de vídeos, la facilidad de los vídeos y el apropiamiento del medio vídeo por parte del común de la gente, como parte de sus fuentes de información fiables y como parte de sus fuentes de feedback fiables. Cuando hay gente que cuenta lo que hace en vídeo para que otros le comenten. No tanto para contar lo estupendo que lo ha hecho, sino para que otros le comenten. Y eso es también muy enriquecedor. Hablamos de que estas nuevas tecnologías se han hecho en nuestros entornos de... No es que antes no hubiese educación informal. Claro que la había. No es que antes no hiciéramos cosas fuera de clase. Claro que las hacíamos. Pero no era tan evidente que invadían, que inundaban nuestras clases. ¿Os acordáis aquello de yo cierro mi puerta y de la puerta para adentro son... Mi clase es mi reino. Y cada maestrillo tiene su librillo. Claro, cada maestrillo tiene su librillo hasta que lo cuentan por el Twitter a tus estudiantes. Y entonces, vamos a cerrar el Twitter. Ahora, no te preocupes, cuando salgan del instituto lo van a correr. ¿Y por qué no dejas que entre? ¿Y por qué no dejamos que entre? Es que cuelgan vídeos inadecuados en el YouTube. Pues obligales, haz que cuelguen, que los vídeos que cuelguen sean adecuados. ¿Adecuados a qué? Que les supongan un verdadero enriquecimiento. Es que eso no les motiva tanto. O sí. Sabéis que el canal de motivación tiene mucho que ver con tus intereses y con lo que te crees capaz de hacer. ¿Cuántos alumnos sabemos que les cuesta muchísimo, muchísimo, expresarse por escribir? A mi cada vez me cuesta más. Escribir. Escribir a lo que crean es decente. Pero charlar. Yo a mis estudiantes les digo, mira, si no quieres una respuesta por escrito, te mando el vídeo. Y la mamá me dice, oye, mira, pues eso es tan calcante. ¿Por qué? Porque es mucho más. Es un lenguaje que manejo más fácilmente. Transparencia de esos entornos. Es que ahora esos entornos son cada vez más transparentes. Lo informal ha dejado de estar fuera de la escuela y se ha colado en nuestra escuela de siempre. Y va en los bolsillos de nuestros estudiantes. Y va en vuestros bolsillos. Integrémoslo. Aprovechémoslos. Aprovechémoslos para enriquecer. Hagamos que ese momento de aprendizaje, que lo que hacemos en la escuela, sea parte de esa oportunidad de aprendizaje ubicua que tienen nuestros estudiantes hoy en día. Decíamos, el aprendizaje está ahí fuera y hay que salir, antes había que salir a buscar el conocimiento, bueno, más que salir a buscarlo, igual es salir a crear el conocimiento a partir de lo que nos encontramos. Y en eso es donde caza, seguramente con más interés, un concepto que está dando muchas vueltas últimamente. ¿Os suena el concepto de TLE? ¿Alguien ha oído hablar de TLE? Venga, van a ser arriba, los que habéis oído hablar de TLE, que no sean valencianos y que no sean esticle. Aparte de esticle, ¿os suena lo del torno personal de aprendizaje? Bueno, hay caras de sí, hay caras de... no lo sé. Hay caras de... por allá al fondo que os tengo más abandonados. ¿Caras de sí o de no? ¿Os suena lo de los TLE? No. ¿Qué es un TLE? Un torno personal de aprendizaje. Cuando os lo cuente me vais a decir, siempre hemos tenido uno. Sí, pero hoy en día, con el tipo de tecnología al GAR que tenemos acceso, se hace más importante que nunca hablar de ello. Los TLE, cuando hablamos de TLE, no hablamos de una herramienta informática, ni hablamos de una aplicación, ni hablamos de una página web, ni hablamos de una teoría del aprendizaje, ni siquiera hablamos de una teoría de la enseñanza. Básicamente hablamos de un enfoque para entender cómo se aprende con tecnologías. Hace unos años, un profesor de la Universidad de Jame Primer de Castellón, y yo misma, hicimos una pequeña definición de qué era un TLE. Y ahí la tenés. Si la leéis eso, eso significa el todo que usas para leer, para aprender. ¿Qué utilizas tú para aprender? No solo en términos de herramientas. Veámoslo un poquito a poco. Si decimos, ah, si os interesa, este libro está en red, es gratis, y se puede bajar, tiene licencia Creative Commons, y lo podéis leer, o no, podéis criticarlo, estaríamos encantados de que lo criticaseis. Porque de eso se aprende. Es de lo que más se aprende. Es un libro en el que se hace una pequeña teorización sobre el tema, pero además se cuentan experiencias de primaria, secundaria, formación de profesorado, universidad, con el concepto de TLE subyacente. Es un libro en el año 2009. Ahora hay muchísimas más experiencias, por lo cual se superan, al menos desde mi punto de vista, pero ahí podéis tener una aproximación. Es gratis. Entonces, no... Vendo mi libro, pero lo vendo para... Decimos que si analizáramos el TLE desde el punto de vista teórico, y para hacernos una idea de exactamente qué quieres decir, Linda, cuando dices TLE, diríamos que un TLE es cómo aprendemos, y cómo aprende la gente. Básicamente de tres formas, o con tres procesos complementarios, que no suceden uno detrás de otro, sino que suceden en distintos momentos, que a veces sí y a veces no, que depende de cómo tengamos organizada nuestra vida de aprendices, sucede más o sucede menos. Entonces, básicamente aprendemos accediendo a la información. Antes diríamos que leyendo. Lo que pasa es que lo de leer cada vez es un concepto más multimedia y amplio, con lo cual leer, como descifrar negro sobre blanco, se nos ha quedado corto. También hablamos de ver vídeos, de oír podcast, de oír canciones, de ver programas de radio, de ver la tele, de ver películas. Cómo accedemos a información, de venir a charlas, de echar un rollo durante dos horas, esto también es leer. Esto también entraría dentro de lo de acceder a la información. Cómo modificamos la información o reflexionamos sobre ello. Básicamente cómo hacemos cosas con esa información que hemos recibido antes. Y cómo compartimos esa información y cómo recreamos esa información con otro. Básicamente discutiendo. Cuando yo le digo a Ángela, le digo, oye, esto tal, y me dice, ah, sí, sí, sí. En ese momento la aportación mutua es pequeña, aparte de querernos y darnos un café y esas cosas, pero en el momento en el que ella me dice, sí, y no sería más esto y no sería más lo otro, y además aquello y además lo otro. En ese momento de enriquecimiento mutuo, en el que te merece la pena tener un colega cerca, que hable el mismo idioma que tú, cerca, presencial o virtualmente, es el momento de compartir y recrear con otros. No solo estamos hablando de herramientas, es decir, no solo hablamos de con qué lo hacemos, sino hablamos de los procesos que llevamos a cabo para hacerlos y de los mecanismos cognitivos que lo llevamos a cabo. Por ejemplo, si hablamos de acceder a la información, no solo hablaríamos de herramientas, pues imagínate si estás suscrito a newsletters o a blogs o a la página web de la consejería, o, 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 sino a mecanismos. Mecanismos, cómo buscas, si tienes una búsqueda proactiva, si por iniciativa propia vas a congresos o vas a conferencias, o si usas actividades, vienes a conferencias, o quedas con colegas, o vas a cursos, o te apuntas de un curso, o haces un Zoom, o haces un curso simplemente de la consejería. ¿Qué? ¿Cómo? Accedes a la información. Leer. Cuidado, cuidado con... Es que hay demasiado para leer. Linda, es que a mí me deprime. Cuando me he hecho mis RSS, RSS, si alguien no tiene las RSS todavía, que se hace un tal... Que haga... Busque qué son las RSS y se suscribe a unas cuantas. Eso es que te filtra la Internet a ti. Y cuando llegas a ese punto, dices, pues, ¿qué tanta información? Uy, yo estoy en Twitter el otro día y me volví loco. Porque yo no podía leer a la velocidad a la que todo el mundo va contando cosas. Es normal. En el río solo nos podemos bañar un poquito del agua del río. No esperéis bañaros en todo el agua del río. Dejad que el agua del río pase. Si pasas y te refresques, pues una cosa hecha. Pero una a una, cosa a cosa. Y aparte, gafas de sol. Esa explosión de contenidos ha hecho que aparezcamos muchos que a lo mejor no tenemos nada que decir y nada que contar y ninguna experiencia, pero que como hacemos mucho orden en la red, parecemos más de lo que somos. Y eso, así. Entonces, gafas de sol que nos permitan ver las luces de colores, pero que no nos deslumbren con demasiada facilidad. Y a nuestros estudiantes también. Porque no olvidéis que cuando hablamos de PLE, no solo hablamos de vuestro PLE, maestros, por supuesto que sí, sino que hablamos del PLE de vuestros estudiantes, que en la medida de sus posibilidades estará más o menos desarrollado conforme a su edad, a su estado de desarrollo, a sus talentos, a sus capacidades, a sus posibilidades y a sus necesidades. En segundo lugar, tenemos cómo se reflexiona haciendo. ¿Con qué reflexionamos haciendo? Con contores de herramientas que nos permiten hacer cosas. Pues desde toda la suite de Google Drive, que nos permite hacer documentos, presentaciones, formularios, hasta herramientas que nos permiten hacer cositas de mapas conceptuales, de mapas mentales, cosas que nos permiten hacer cosas colaborativas, cosas entre varios. Y, por supuesto, para hacer esas cosas yo necesito reflexionar. ¿Cuán profunda es mi reflexión? ¿Qué tanto hacemos de reflexión? Reflexiones, tiempos, un poco de calma para pensar, que a veces nos falta. El tiempo escasee cada vez más. Y actividades. Una pregunta. ¿De esos que tenéis blogs, entiendo que contáis lo que hacéis al mundo? ¿Y los demás? ¿Contáis lo que hacéis al mundo? Yo es que no hago casi nada interesante. Seguro que hay alguien que hace algo más interesante que yo. Seguro. Y seguro que hay alguien que está esperando que alguien como tú cuente lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces? Yo tengo un blog. En el blog, yo cuento sobre todo cosas que hacen mis estudiantes, que son los que más hacen cosas. Y cada vez que yo escribo una entrada en el blog, aunque nadie me responda, el acto de poner negro sobre blanco, ¿qué fue lo que hice? Me ayuda a pensar, pues esto lo podía haber hecho así. Ah, fíjate que esto fue lo que falló aquí. Esto fue lo que falló allá. Y así alguien me contestaba, es lo más. Pero si yo lo pongo negro sobre blanco y lo cuento, o cada vez que voy a unas jornadas como esta y cuento la experiencia que hemos hecho en mi centro, que es así de grandecita, pero con ese así de grandecito estoy aportando a la gente cosas. Y además yo he reflexionado sobre lo que he hecho. Y es un básico. Y en tercer lugar, reflexión, con miles de herramientas, como os decía, cuando reflexionas sobre lo que hago, aprende. Y en tercer lugar, la parte de compartir y construir con otros. Cuidado, cuando yo he dicho lo del blog, cuando he dicho lo del Google Drive, cuando sea una de Slides, o de cualquier herramienta, no quiere decir que si yo la he nombrado en acceder a la información, YouTube es para acceder a la información, después no sirve para reflexionar. No, depende. Tú haces vídeos y los publicas en YouTube, pues estás reflexionando con ellos. Y tienes una discusión con la gente en el YouTube sobre ese vídeo, pues ahí estás compartiendo y discutiendo con otros. Como en la vida real, imagino que los que habéis estudiado pedagogía, o a los que os han tratado de una asignatura de pedagogía, os habréis encontrado en la vida real, es que el constructivismo no es una cosa que cambia sus anchos por el centro y que le das hojas. Y en lo que tu clase sea constructivista. No, pues un aspecto es así y para una cosa concreta me viene mejor este otro tipo. Y la metodología esta es un combinado de esto, de esto con aquello, porque la vida real es combinada. Entonces, aquí pongo ejemplos de cosas que pueden ser, pero que en realidad pueden aparecer en cualquiera otra de los momentos de aprendizaje. Os decía, actividades para hablar. En estos congresos, por ejemplo, se dan mucho los tres tipos. Cada vez que vosotros os sentáis ahí y oís algo que os interese, estáis accediendo a información. Y cuando decís, ¡pum! Eso me lo va a apuntar. Y lo apuntas, tú no apuntas lo que yo he dicho. Tú apuntas lo que te ha parecido a ti interesante de lo que yo he dicho. Y después a lo mejor te pasas los apuntes a mí. Y a lo mejor comentas con el de al lado. ¡Buah! Esta chica. Ha venido a descubrirme. Ya decía yo que de ahoga tiene que ser. Tres momentos. Tres cosas distintas. Se trata de compartir a través, evidentemente, de las redes sociales, de las redes sociales en el sentido más antropológico de la palabra. Aquí seguro que tenéis red social. Aunque no estéis conectados por Facebook. Yo tengo una red social grandota. Y yo no estoy en el Facebook. Eso tiene que ver con ¿con quién estás conectado? ¿Qué te gusta saber más un sitio de redes sociales? Genial. Fenomenal. A ser, se trata de conectar y que a través de los lazos que hacemos con otras personas aprendamos. Y a eso le llamamos la Personal Learning Network. La CLN. No solo comentarlo con los demás al final. No solo lo que ha ido bien. No estaría mal que de vez en cuando contemos que ha ido mal en nuestros centros. Por la cuestión de salud. También hace falta de pronto ver que hoy no soy el único al que le sale mal hecho. Es que parece que soy el único. Seguro que hay más centros que tienen tu experiencia. Cuéntanos. Porque además de eso podríamos aprender. Aprender conectado. Que al final conecta directamente con la otra cosa que nos permite elástico hoy en día. Que es aprender juntos. ¿Os acordáis? La PLN. Aprender juntos. Una. Hay una paradoja que se da hoy en día con las TIC. Y es que gracias a las TIC podemos personalizar al extremo el consumo de medios que tenemos. Las posibilidades que nos ofrecen. Si queremos aprender aquí y ahora y quiero que me llegue a mi móvil en no sé qué formato lo puedo personalizar. Pero por otro lado son tecnologías que si hacen énfasis en algo es en las personas. En el otro que está al otro lado. En la posibilidad de acceder al pensamiento de otro. A lo que tenga de su pensamiento por supuesto. Es una de las grandes paradojas de las TIC pero ahí precisamente es donde reside su mayor enriquecimiento. En ese precisamente en ese enriquecimiento es donde radica tenemos que hacer faena de participación no solo vosotros vuestros estudiantes. El hecho de que se sientan participas de la sociedad a la que pertenecen. El hecho de que lo que hagan tenga valor desde el punto de vista social tiene mucho que ver con cuánto pueden motivarse las actividades contigo. Si trabajamos proyectos en clase intentemos trabajar proyectos auténticos y si esos proyectos auténticos pueden cambiar nuestro entorno más próximo el nivel de motivación y el nivel el rango de trabajo que nos dan esos proyectos es mucho mayor. Hablamos por ejemplo de trabajos en grupo y de colaboración funcionar en grupo y crear redes entre ellos y con otros. Yo con mis estudiantes hace muchos años trabajábamos con redes sociales verticales me refiero a esas redes sociales que tú te puedes crear una propia para el grupo. Creamos un Edmodo y en Edmodo metemos algunas cosas de redes sociales y además metemos algunas actividades prácticas para que funcione con un LMS o trabajamos con redes sociales horizontales un grupo en el Facebook si tenemos un grupo en el Facebook que sea que le dé valor a lo que hacemos que imprima valor a lo que hacemos en clase una de mis compañeras yo digo que yo no uso el Facebook pero una de mis compañeras usa un grupo de Facebook ¿para qué? para incentivar la discusión de fuera de clase esa en la que sale una noticia sobre ti y nuestros estudiantes deberían estar en él esa es la que nuestros estudiantes que son futuros maestros deberían estar al día cada vez que sale la noticia en la que sale el señor B. ellos deberían tener una opinión al respecto ¿no? la que sea pero deberían tener una pues a ese tipo de discusión dedican el grupo de Facebook ¿por qué? porque es parte de la asignatura pero si estamos trabajando las ciencias estamos trabajando la música estamos trabajando las ciencias sociales estamos trabajando la historia ¿por qué a los catalanes les sentaba tan mal que el rey Felipe VI tomara por su ciencia fuera coronado el día 19 de junio? ¿por qué hubo tanta gente que se estandarizó cuando el rey aplicó el día 2 de junio? son cosas de las que no hablaban ¿por qué? porque no hay quien mueva de la clase ¿podría ser parte de la discusión de nuestros estudiantes? es interesante a lo mejor es que no se dijo nada de ello en los medios yo con mis estudiantes este año en concreto hemos hecho una labor de mapeado comunitario mapeado comunitario se hace súper fácil con el Google Maps los alumnos con el móvil pueden ir geolocalizando lo que queráis y haciendo un mapa comunitario de ellos en este caso eran alumnos de educación social y lo que mapeaban eran servicios sociales comunitarios en concreto estos hicieron un mapa de comedores sociales y entonces quedamos con los alumnos de Barcelona y con los alumnos de Salamanca hicieron un único mapa en el que incluían todos los comedores sociales o sitios donde personas que necesitaran podrían encontrar comida en Murcia y alrededores en los alrededores de Barcelona y en Salamanca una forma de aprender a trabajar juntos ¿es que los de Barcelona hablan en catalán? sí y si llegas a una empresa catalana ¿qué vas a hacer? pedir que te cambien de nuevo es que los de de Salamanca no quedan sí pero es que hay un montón de aprendizajes relativos a la participación a la cooperación al trabajo un grupo a la geografía a la historia millones de cosas que pueden estar regadas a ese tipo de proyectos ese era el blog de mis estudiantes no son de unos de mis estudiantes que ya no son mis estudiantes se han aprobado al final se trata de empezar a crear entre nuestros estudiantes y nosotros comunidades de gente que aprende leía algunos de los informes de Andalucía de la Comunidad Valenciana de Castilla-La Mancha de la Comunidad de Madrid sobre las experiencias de Murcia sobre experiencias de altas capacidades y proyectos de altas capacidades y una de las grandes caballos de batalla era la creación de comunidad el propiciar aprendizajes emergentes a partir de proyectos amplios en los que aprendizajes emergentes eso que surge en medio de nuestros sistemas que son bastante caóticos pero donde puede surgir ese momento de aprendizaje entre profesores entre alumnos entre alumnos y profesores que pueden enriquecer la experiencia no se trata tampoco de hacer más tanto de hacer más bien sabéis vosotros mucho mejor que yo que en realidad la diferencia de un alumno superdotado con un alumno normal perdóname la expresión no es tanto que sepa más sino que funciona diferente con lo cual no se trata tanto de hacer una aproximación a mayores sino una aproximación a distinto no se trata tanto de abrir internet para que tengan el Google y puedan buscar todo lo que les dé la gana ya lo hacen no peden permiso de nadie sino cuanto que busquen y vean la realidad y puedan ver la realidad de forma distinta no se trata tanto de hacer proyectos en donde se le piden muchísimas más cosas como que tengamos perspectivas distintas de un mismo proyecto que puedan enriquecer y a la misma vez sean compatibles con nuestras dinámicas de clases y creo que eso es tremendamente difícil y en eso tenéis una faena espectacular no se trata solo de conocer esto ¿os suena la taxonomía de Lume? bueno en los años 50 un señor se llamaba Lume hablaba de los objetivos de aprendizaje hablaba de los bueno de cuáles eran los objetivos de a ver si me voy a liar como estamos hablando de cuáles son de esos objetivos en perspectiva de lo que pretendemos de nuestros estudiantes si solo pretendemos que repitan si pretendemos que analigen si pretendemos que vayan un poco más allá y que apliquen si pretendemos que vayan un perro más allá y sean capaces de analizar la situación o de evaluarla o de crear cuando hablamos de esos niveles cognitivos superiores análisis análisis aplicación creación estamos hablando de precisamente todo a lo que deberíamos tender pero hay dos más arriba que el que se introdujo un señor un señor y sus colegas que es el señor Marzano y que decía no y además por encima de eso el meta aprendizaje lo que les enseñamos a nuestros estudiantes es muy probable que no les valga en el futuro el contenido que estamos a hacer que estamos hablando con lo cual si hay algo crucial es que aprenden a buscar estudios la competencia de aprender a aprender recuerdo que un tío es profe de secundaria y me dijo no, ¿qué es esto de la competencia de aprender? los bobos los inventarios y muchas cosas y yo siempre me digo hombre, la competencia de aprender a buscarse la vida ¿qué de eso? muchos de nosotros adolecemos es que ahora ya no tienes que hacer esto así sino así pues yo no lo sé hacer dame un curso universidad saca un máster ¿de verdad vamos a crear alumnos universito dependientes? tendremos que pensar en que sean capaces de pensar como lo han aprendido y sean capaces de autorregestionarse y de autorregularse de manera que esas TIC les sirvan como entorno que enriquezcan su play que sepan como es su play y sepan gestionarlo y ampliarlo en la medida de sus necesidades al final estamos hablando de que la tecnología vamos a explicar la tecnología para las altas capacidades en cuatro cosillas en hardware en hardware ya sabemos que vienen con su cacharro adosado de este modelo de aula de informática que se parece bastante a este que Vilemar veía en el año 1900 pasamos a un modelo en el que cada uno trae su cacharro y ese modelo en el que cada uno trae su cacharro nos da muchas posibilidades hacer cosas fuera hacer cosas con la wifi ampliar lo que hacen nuestros estudiantes por otro lado hablamos de software ¿qué posibilidades tenemos? la web 2.0 y todas esas posibilidades no solo herramientas sino lo que hacemos con esas herramientas ¿cómo le damos sentido a esas herramientas? el Twitter no es más que una pajarería si no tiene sentido para ti usarlo y eso mil cosas ¿cómo organizas tus herramientas y cómo las abres? después está el Mushware Mushware es una es una metáfora que usa un pobre profesor de la Universidad de Barcelona Antonio Bartolomé para hablar de lo que hay aquí se lo dijo un profesor de otra universidad le dijo a nosotros ¿y vosotros con qué diseñáis nuestras actividades didácticas? y los reúnen con la cabeza claro pensar pensar en distinto mi blog se llama Mushware se trata de pensar en que el conocimiento ya no es algo estanco y dividido sino es algo fluido y que corre entre nosotros se trata de pensar que crear el conocimiento ya no es solo encerrarse y crear yo solo conocimiento sino crear conocimiento con otros se trata de volver a pensar que la creatividad la resolución de problemas el pensamiento crítico la colaboración la exploración son partes vitales de nuestro aprendizaje y por último se trata también de la emoción el emotion que diría mi amigo Fernando García Páez de Jorge de San Juan Alavanzo de mi abuelo se trata de que emocionemos ha habido dos frases que he leído estos días que han dado superdotación leyendo un poquito de vosotros y decía esto y me parecían espectaculares se trata de lo que hablan también muchos expertos de los dos cerebros que están íntimamente conectados y donde la inteligencia emocional seguramente representa más del 75% de lo que estamos hablando como inteligencia se trata de hacer de la escuela no un sitio donde hagamos muchos proyectos y donde le llevemos a nuestros alumnos al final de nuestros proyectos tanto como que seamos capaces de convertirlos en sitios llenos de oportunidades de aprendizaje que nuestros estudiantes sean capaces de ver las oportunidades no solo hay que tenerlas hay que verlas pasar y cogerlas y que enriquezcan de esa manera suplente fijaos no se trata la inteligencia humana no solo habla de cosas sino habla de sentimientos y habla de fines no solo habla de razón sino de emoción y de sentimiento se trata en último lugar de seguir trabajando con gente con talento pero con gente con talento que usan así y con esto ya os doy muchísimas gracias por haber aguantado estoicamente y os ruego que me hagan las preguntas que te han hecho gracias 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 comentarios comentarios menos insultos todo lo que quieras me da inseguridad porque luego también está el control de todas las imágenes de todas las imágenes lo entiendo hay dos cosas hay varias pero una de ellas es por supuesto el consentimiento de los padres y el trabajo con los padres los padres son pata fundamental de todo este proceso hay una un concepto que seguramente ha evolucionado y seguirá evolucionando mucho en los últimos años es el concepto de privacidad lo que para nosotros es privacidad seguramente para nuestros hijos y para nuestros los más jóvenes ya no lo es algo que era evidente que tú nunca contabas en internet nunca contabas ni publicabas ahora se cuenta y se publica seguramente la oportunidad de publicar todos esos vídeos en internet nos dará la oportunidad de reflexionar sobre qué tanto es menester publicar de nuestras cosas si ese proceso de publicación supone un proceso consciente para tus estudiantes y para vosotros de pensar qué es lo que hemos producido hasta qué punto eso que hemos producido tiene interés hasta qué punto eso que hemos producido va a dar una imagen de mí en este momento o la dará para siempre si eso sirve para eso yo creo que es una oportunidad inmensa de que los alumnos reflexionen sobre eso y es estupenda yo hago que todos mis estudiantes claro los míos son adultos insisto pero yo hago que mis estudiantes lo publican todo en internet porque también eso le da otra dimensión a tu participación en red de pronto te das cuenta que no puedes publicar tanta basura que al final hay mucho de eso que dice de ti y que lo dirá para siempre porque la red de momento no olvida y de momento y de seguido pero hay mucho más no lo veremos nosotros pues lo verá el resto lo verá el resto lo verá el resto lo verá el resto